Bueno, hubo declaraciones de Paul McCartney que tiraron por tierra todas las cosas que se venían diciendo en contra de la pobre Yoko Ono, que había dividido al grupo. Es una aclaración un poco tardía, pobre Yoko, la verdad es que fue muy criticada por su influencia en teoría negativa sobre los Beatles y se la mencionó siempre como motivo de la separación, pero McCartney dice que no ahora. No solamente dice que no, Juan, sino que asegura que Lennon nunca hubiera escrito Imagine, que es lo que estamos escuchando, si no hubiera sido por la influencia de Yoko Ono. Y también dijo que cuando apareció Yoko, su atractivo fue su parte más vanguardista, su visión de las cosas. Ella le enseñó una forma diferente de ser. Era el momento de John para irse de los Beatles.